¡Suscríbete al canal! 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 Que no me hace daño con tus engaños Como lo hiciste, es mejor que tú Y tiene más actitud Que no me hace daño con tus engaños Como lo hiciste, es mejor que tú Mejor que tú Me siento porque Tu no como pudiste volarme Tu se fue los que os olvidaste Tu no como pudiste volarme Tu no como pudiste volarme Tu no como pudiste volarme Siempre dudas y volver a encontrar Lo que sentí contigo en un segundo ¿Cómo se aprende a olvidarte? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? Y a ver que también puede ser que no, que no pasa nada Yo nada más veces no pierdo muchísimo la razón pero sí que pierdo la razón ante una ventana en lo olova ¡Adiós! ¡Adiós! Silencio Se fue Se fue Sin miedo Se fue Lo nuestro No tenemos ni careta Que mirar al mar También estamos presos Vimos el secreto De una estrella fugaz Que no quiso deseos Se fue, se fue, fundiendo, hay barro y hielo, se fue, se fue, pero se fue, se fue, lo nuestro, lo nuestro. Se fue, se fue, fundiendo, hay barro y hielo, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, sin miedo, se fue, lo nuestro, se fue, se fue, se fue, fundiendo, hay barro y hielo, se fue, 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 lo nuestro, lo nuestro. Eso. ¿Lo sabéis las vegas? ¿Sí? ¿Sí? Hoy rompemos los sistemas, los ojos como los demás, no he sentido nada igual Vengo del premio, soy Las Vegas y todo es plano por otra ciudad Aunque estés cerca, se siento cerca, nosotros sabemos qué va a pasar Aunque mis fotos estén alertas A mí no me importa confesar que me estoy enamorando, no sé de tarde cuándo Empezamos siendo amigos, pero siento que me estoy enamorando No sé de tarde cuándo, sin buscarte te iba a encontrar Me estoy enamorando, no sé de tarde cuándo Empezamos siendo amigos, pero siento que me estoy enamorando No sé de tarde cuándo, sin buscarte te iba a encontrar Lo que dígamos, da igual, eso nunca lo escuchamos Aunque te des todo normal, mira cómo terminamos Y eso Todo el mundo hablaba Y todo el mundo hablaba Todo el mundo hablaba No sé de tarde cuándo, no sé de tarde cuándo No sé de tarde cuándo, no sé de tarde cuándo Empezamos siendo amigos, pero siento que me estoy enamorando No sé de tarde cuándo, sin buscarte te iba a encontrar Lo que dígamos, da igual, eso nunca lo escuchamos Algo que te des todo normal, mira cómo terminamos Aunque estés lejos, te siento cerca ¡Una más! ¡Vamos! No sé de tarde cuándo, no sé de tarde cuándo No sé de tarde cuándo, sin buscarte te iba a encontrar Lo que dígamos, da igual, eso nunca lo escuchamos Algo que te des todo normal, mira cómo terminamos Lo que dígamos, da igual, eso nunca lo escuchamos Algo que te des todo normal, mira cómo terminamos Increíble ¡Golga! ¡Reina! ¡Golga! Primer momentazo Bueno, vale, el concierto en sí es un momentazo Esta señora, donde la verdad, es un abrazo de comunizar Imagina ser un viejo rey, que el sabor no hay nada para querer No, no, ves, no, no, ves Arde, arde, que ahora también el cuento de los esclavos La raza en el pecho 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 el papel, no siento que serás esos errores, cosas que estoy dispuesta a cometer, no siento que te vas y ya no vienes, tú eres lo mismo que sentimiento, solo por volverte a ver. Solo por volverte a ver. Solo por volverte a ver. Y aunque no entienda la razón, no puedo ocultar que te quiero, no puedo ocultar que te quiero. Y sé que para mí es una objeción, pero para ti es solo un juego, pero para ti es solo un juego. Solo por volverte a ver. Y yo, que tu corazón es bien y me teme, y cuando no sé tuyo es bien. Que tu corazón es papel. Casi es que estoy dispuesta a cometer, no siento que te vas y ya no vienes, yo olvido mis desentendimientos. Solo por volverte a ver. Oh, 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 oh. Solo por volverte a ver. Oh, oh, oh. Solo por volverte a ver. Oh, 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 oh. Y ahora, vamos a empezar a tomar un juego ahora. ¡Sí! Además hace mucha calor y con los huevos y todo, pues mejora la cosa, ¿no? Vale, a partir de aquí, más o menos, la mitad. Ahí pone bar, arriba, ¿no? Pues desde bar, la mitad, al fondo, conmigo. ¿Vale? Arriba también. ¡Oh, oh, oh! ¡Un otro bar, va a desear! Pero más fuerte. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, pero no, no! ¡No, no, no! ¿Me estáis sintiendo casual o no? ¡Oh, oh, oh! Pero, ¿cómo que si me hacé casual a mí también los dos a la vez? ¡Oh, oh, oh! La última, la última. ¡Oh, oh, oh! Vale, a ver cómo lo mejoráis vosotros. Es diferente. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, va! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! O sea, se está irelando, pero de goleada, ¿eh? No veo pero fatal, o sea, no, chicos. ¡Más fuerte! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Casi! A ver, la última. ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, ahora sí! ¡Háganos, por favor! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Más fuerte va! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Solo por volverte a ver Oh 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 Solo para verte a ver Oh 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 oh, solo para verte a ver Oh 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 oh, solo para verte a ver Solo para verte a ver Muchísimas gracias a mi oferta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ole, vuestro arte, nenas! ¡Ole, vuestro! ¡Ole, vuestro arte! 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 Feel my tears as they dry I want to sing From this chandelier Chandelier It's gotta get up on Gotta run from this She comes to shame She comes to shame Yeah, yeah One, two, three One, two, three, three One, two, three One, two, three, three One, two, three, three Throw it away Till I just come back Gonna sing From this chandelier From this chandelier Oh I don't know I don't exist I don't exist I'm gonna fight Like a butterfly Till we got Jesus and Christ I don't know I am gonna say From this chandelier We Throw it in the Phillip The choi In the apparent ¡Gracias! 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 I can give it to you all the time You gotta put it like I'm scared of love But I can see you in the other way To be the way you see I'm back to you See me all the way you see You're right to me See anybody to be back to you You need a good girl for you now I'm back to you to the room I want you all the way All of you I'll let you have at you I will let you take it You need a good girl Where you now You need a good girl I'm back to you I'm back to you Where you now You need a good girl Where you now Let you go See I can편 Why are you now I'm a chef I'm a chef I'm a chef You know You're fine You're sassy You're good I'm a chef Este viernes I know you want it Bye 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 Muchísimas gracias Y el punto también de esta canción es que cada uno se le lleva su teleno, que cada uno se le dedique a la persona que quiere Yo tengo mi persona, claro, pero cada uno de ustedes tiene nuestra persona Entonces, esta canción la hice cuando me mudé, bueno no cuando me mudé, al tiempo de mudarme a Madrid Y también he de deciros que vino un amigo a un poco a un concierto en Valencia y ha vuelto a venir así que le quiero mandar otro saludo porque me hace mucha ilusión que haya venido Y nada, que muchas gracias por venir, básicamente, que me hace mucha ilusión, además a él lo conocí en Madrid y pues no sé, me hace mucha ilusión conocer a todas las personas que he conocido este año en Madrid que también les quiero muchísimo, les tengo mucho cariño Entonces, la canción que va a ver se llama Con la mire en los labios Pues yo espero que me hagan un poquito de vuelta Ya lo he dicho todo, tiqui tiqui ¿Claro? Claro 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 Está mal, está mal, está mal Carmen, sacáatelo Nos montamos a la calle de reyes Me pusiste la luz en las manos Te gané sin darme un asalto Nos rompimos el alma en la voz Me reclaman los daños si no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Me desvamos a la luz y me El amor cambia nunca se extinguié Cualquier día la lluvia nos vuelve Es para sentir, sentir Me ven los labios ¡Gracias! 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 Uy! Globitos, globitos Aitana, 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 Aitana ¡Vamos! 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 Oh, oh, oh. But I'm to put you on the house. Put on, put on, put on. Put you on the house. Put you on, put on. Sorry if you think that's good, I'm to put you on. Let's go! ¡Vamos todos arriba! ¡Arriba! 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 Muy bien Es muy guay ver como todos estáis así entregados De verdad, os lo digo que desde aquí Da muchísima energía Su madre, la linda, sois increíbles De verdad, gracias. Yo creo que en realidad Está viniendo ahora un poco De cantar, vas a quedarte Ya acabó esta historia Quiero manos de mi memoria Que por las noches se pueda ver ¿Por qué la gente está enamorada? Si me lo supe, no dije nada ¿Por qué la gente está enamorada? Mira la gente ¿Por qué? Porque te juro que esta vez voy a cuidarte Con esta historia Ya te falta una segunda parte ¿Por qué? Aunque no sigas que eso nunca estaré bien Yo creo que en realidad Yo creo que en realidad No estaré arrepentida Si te esperaba que llegue el día En el que decidas volverme a ver ¿Por qué? Porque nunca me quedé tan enamorada Si te lo supe, no dije nada Y se ha gritado y no dije nada Mira la gente Que yo estoy loca Si yo estoy loca Es porque tú andas en mi cabeza Quise olvidarme Olvidar tu boca Y ahora mi boca Ya mira que si tú regresas ¡Saltante, por favor, fuerte! ¡Masagerarte! ¡No te aseguro que yo tengo la vida ¡Masagerada ya me basta! 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 No puedo creer a enamorarte Tengo miedo porque nunca pude meterte Y no puedo creer lo que nunca veré No puedo creerte Porque hay que ser que te he perdido Y a buscarte Sé que no puedo creer en mí hasta encontrarte Que me tiene no vas por volver a ver ¡Vamos! ¿Vas a quedarte? Quiero que te he perdido por volver a acordarte Y no tengo miedo porque nunca pude meterte Y si lo intentaste, no voy a contestar Vas a quedarte Vas a quedarte Y tanto que vas a quedarte Tengo que deciros que ya estamos llegando al final del concierto Muchas gracias por la parte que me toca La verdad es que está siendo una noche increíble Estáis siendo todos de verdad, lo digo de corazón Absolutamente increíbles Me estás entregando a un actor, mucho se agradece Bueno, ahora viene la última canción Porque yo no me puedo ir de aquí sin cantar Me quedo Me quedo Mi mano baila sola Me quedo No me espera a verte aquí Sigues jugando el fuego Tengo la suerte para ti Ya no me voy Me quedo Me quedo Me quedo No me voy en el segundo juego Me quedo Me quedo Me quedo No me quedo No me voy en el segundo juego 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 No me esperaba verte aquí Sigo sumando el fuego Qué mala suerte para mí Ya no me voy Me quedo Me quedo Me quedo No me voy, me siento un juego Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Yo me voy, me siento un juego Me fue tu número Me quedo Me quedo Ahí está Siушa ¿Por qué? Tengo cara que entera Cuando no me olvido Nadie a veces No me espera a verte aquí Sigue sudando tu juego Qué mala suerte para ti Ya no me voy Me quedo Me quedo Me quedo No me voy de ser tu cuerpo Me quedo Me quedo Me quedo No me voy de ser tu cuerpo Me quedo Me quedo No me voy de ser tu cuerpo Me quedo Me quedo Me quedo No me voy de ser tu cuerpo ¡Hé! 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 Bueno, a ver, yo sé que esta noche era la hora. ¡Hé! Pero, yo tengo que decir una cosa. ¡Hé! 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 Quiero darle las gracias primero a Itana por invitarme. Aquí con su familia, con su gente, con todos vosotros. Pero sobre todo, sobre todo, yo que la conozco bien. Quiero que sepáis que tengo una suerte de tenerla como amiga. Yo que tengo la suerte de conocerla. Y que es increíble, tan joven, que sea tan buena, tan pura y tan humilde como el primer día. Y eso es lo que la hace grande. ¡Hé! ¡Su enorme talento! ¡Un aplauso que lo estamos! ¡Hé! 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 Quiero decirte, Mirna, que te quiero un montón. Y gracias por venir, de verdad. Yo sé que estás conmigo. Y así has llegado un poco para venir a cantar conmigo. Me muero de la ilusión. Y además, quiero que sepas que eres un ejemplo de constancia, de trabajo, de dedicación. Que todo lo que tienes, te lo mereces porque te lo has curado tú. Y que te quiero un montón. Gracias, de verdad, por venir a cantar conmigo. ¡Hé! 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 De verdad, es que es otro rollo de guay, básicamente. Yo le quiero un montón, pero también quiero un montón a estos cuatro. Bueno, me falta uno y ahora voy a poner musicazos. Primero de todo tenemos aquí a Sergio Fernández, bajista. Por favor, un fuerte aplauso. Luego, viajista Ale Romero, un fuerte aplauso. ¡Hé! 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 Bueno, chicos, yo os quiero dar las gracias por la confianza que empleáis en mí, por ser tan buenos, porque ya somos una familia, porque nos queremos un montón de las cosas como son, por transmitirnos este buen rollo siempre, que yo creo que es necesario, básicamente. Yo, yo, de verdad, digo cuantos quiero, pero en serio. Gracias por estar en esta gira, por acompañarme y que todo esto sin vosotros, pues, no sería ni Play Tour ni nada. ¡Hé! 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 Bueno y a vosotras, que os voy a decir, que admiro enormemente vuestro talento. Tenéis un talento que, bueno, es que todo esto se llama de arte y gracias a vosotras, de verdad. Gracias por también estar en Play Tour y los quiero, de verdad, muchísimo. Y agradezco por aguantar la calor, todo, básicamente todo. Gracias y nos quedan muchos conciertos más para vivir todos juntos. ¡Hé! ¡Ya está! Bueno, y tampoco me quiero ir de aquí sin dar las gracias, obviamente, a todo el equipo técnico que lleva desde esta mañana también aquí, que, bueno, muertos de la calor, pobrecillos, bueno, al igual que vosotros, a Jave, a Miki, bueno, absolutamente, o sea, a Willy, a todos, a Jose, que el pobre le ha dado un golpe de calor. Y luego, bueno, a todos los que estáis aquí detrás de todo esto, que os quiero un montón y a Miki, muchas gracias por todo lo que hacéis también, de verdad. Luego, quiero agradecer, eh, soy un poco pesada con los agradecimientos, pero considero que son muy importantes. Así que también quiero agradecer a mi familia, que no solamente han venido mis padres, sino que han venido mis tíos, mi amiga y talana, bueno, muchísima, muchísima gente que de verdad es por venir, eh, a Marta, a Roberto, a todos, a Fabio, a Adrián, que va a ir desde aquí. A todos los quiero un montón. Y a Valeria, pues Tony, todos. ¡Gracias por venir! Y también, obviamente, gracias a vosotros por estar aquí y estar aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! No sé quiénes, pero, ah, pues muchísimas gracias. Bueno, básicamente, gracias a todos por lo que hacéis por mí, por los regalos, por las pancartas, por venir, por cantar, por ser como sois. Os quiero mucho, ojalá veros pronto, de verdad, porque ha sido una noche inolvidable, mágica y, bueno, maravillosa. Y nada, que os quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah! Y sobre todo, también gracias a mi prima Ova, que es que me acompaña todas partes y la quiero un montón, y es como mi parola ya, te quiero votar. Adiós, te quiero votar. Adiós. Adiós, 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 Adiós. 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 Adiós, Adiós Quiero los vasos y el león Me importa la mariposa Tira fuerte el techo que te vete Caminaste el video tuve Tira fuerte el techo que te vete Tira fuerte el techo que me toca otra vez Solo con ver de te llamaré Pero si me gusta tocar tu café Pero si me gusta tocar tu café Que me voy a admitir Ay otra vez lo que te prometes Pa' que también no puedes ir Y no voy a bailar Y no voy a bailar Y no voy a bailar Tengo claro que me voy a dejar En un chico malo Afuera de malo Yo no quiero nada malo Yo no quiero nada malo En mi vida malo Yo no quiero nada malo En un chico malo Afuera de malo Yo no quiero nada malo En mi vida malo Yo no te voy Tú me vas a ver Yo no te escucho, tú me vas a oír Paso de la noche, te bailo solo para mí No te escucho, tú me vas a oír Yo no te escucho, tú me vas a oír Paso de la noche, yo voy a por ti Esta noche bailo solo para mí ¡Vamos a la iglesia! ¡Todo el día de hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! Pamala yo, pamala yo, oh oh Pamala yo, oh 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 Pamala yo, pamala tu, ay tanam Pamala yo, pamala tu, ay tanam Pamala, 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 pamala. Muchísimas gracias de Alicante, os quiero un montón. Bueno, pues yo voy a cantar una última canción. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Venga, hombre! ¡A callarse todo el mundo! ¡Shh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.